hola muy buenas noches cómo están estimados suscriptores del canal random estamos muy contentos y como siempre se los reitero les voy a agradecer y seguir agradeciendo a lo largo de esta comunidad que se ha hecho pequeñita pero consistente y que va a ir creciendo porque la verdad es que estamos muy muy sorprendidos de todo este pues esta aceptación que hemos tenido con el canal con el contenido que su servidor pues ha tenido ahí que ir aprendiendo digamos ahí al golpe de muchas cosas de muchas opiniones que nos han dejado que les reitero son opiniones tanto buenas como malas a perspectiva de cada persona que nosotros las tomamos de una manera neutral muy positiva y que las transformamos en mejoras quiero también a que nos ayuden a lograr nuestros mil suscriptores recuerden que nosotros no hacemos ningún tipo de cobro a ningún establecimiento por grabar su local lo hacemos de una manera en que esperamos de esa 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 ayuda recíproca en el sentido de que pues tanto ellos ganen teniendo más clientes como nosotros teniendo nuestra comunidad y nuestro canal empiece a ser un medio de influencia en 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 sus en sus vidas cotidianas y en su en su trabajo o en sus negocios para que adquieran mercancía estamos muy contentos y quiero pasar a saludar como siempre lo hago en los unboxing a lo que vamos a estar haciendo a las personas que se han suscrito al canal y que nos están apoyando que estamos muy contentos y bueno entre ellos quiero mencionar y mandar saludos a black cat gracias por sus comentarios y por el apoyo que nos estás dando a través de esos comentarios de que nos apoyen en el canal a ivetson a scrap estudios a momis r julieta arroyo a merly rodríguez a bruno cerda a genaro solís a kenny almaraz a un nuevo suscriptor a vicky car bienvenida o bienvenido por estar aquí con nosotros y unirte a la comunidad a brent a un nuevo suscriptor a utlanti muy muy este muy buenas noches bienvenido este gracias por estar aquí con nosotros a unirte a este a este maravillosa comunidad del comprobrandom a an lópez a una nueva suscriptora marisa young a 77 lulu a lilly ruiz a nuestra nueva suscriptora alma vela bienvenida ya eres una random muchas gracias marielena ramírez a diana bustamante a llorina gómez a obluvinica proroca que siempre nos estás comentando muchas gracias random estamos a tus órdenes que bueno que te gusta nuestro contenido a eric cabrena a diana bustamante si ya la había mencionado de nuevo pues bienvenidos bienvenida a galli castillo nueva suscriptora a guadalupe gonzález muchos abrazos muchos besos gracias por sus comentarios a fer rubio y luis enrique a aldo vargas y mi luz 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 también al ip a juan carlos muchas gracias bienvenidos a su a su canal de compras random estamos muy contentos de recibirlos aquí en el canal vamos a proceder a abrir un unboxing visitamos a varios varios este proveedores como ustedes saben tenemos a un puestito de mercancía de kawai y lo lo adicionamos con un poco de joyería tratamos de mezclar esos esos dos aspectos de negocio esas modalidades o de ventas de negocio y queremos que ustedes también pues si les sirve de algo la mercancía que estamos comprando pues la puedan ofrecer en su stock vamos a comenzar con el con el proveedor el 530 mesones este proveedor ya lo ya hoy precisamente hoy publiqué su vídeo trae muy muy buena mercancía alguna mercancía ya la hemos visto en otros lugares como les comento la mercancía de la papelía kawaii la manejan todo mundo no no es exclusivo cada quien maneja sus precios ya ustedes se valoran en dónde compara y con quién ojo nosotros no no hacemos favoritismos somos un canal neutral que solamente se dedica a promocionar a los proveedores ya ellos independientemente pondrán sus precios y ustedes decidirán si vale la pena ir a comprarlos evaluarán los factores de tiempo de entrega de envíos de costos y ya ustedes dirán si les conviene o no nosotros lo único que hacemos es darles opciones y ustedes evalúen lo que más les les agrada y les convenga somos un canal que solamente promociona y que quiere hacer una comunidad para que puedan comentar y argumentar libremente sin manera de manera respetuosa y sin afectar a los demás porque en esta en este mundo pues hay una diversidad y el sol siempre sale para todos quiero darle también la atención a los proveedores de ayudarlos en ese aspecto para que puedan seguir promocionando su sus mercancías no a sus precios que más le convengan a ellos bueno ellos el proveedor de 530 mesones adquirimos muchísimas cosas y les voy mostrando aquí tengo la bolsita para que ustedes vayan ubicándola vamos a ir sacando las cositas la voy a hacer un ladito para que nos dé tiempo para para irlas sacando como como les comentaba nosotros vamos a hacer el unboxing de este proveedor de áfrica y quiero decirles algo algo muy importante todos los proveedores tienen una atención diferente nosotros hemos notado que algunos son excelentemente muy buenos en su trato quiero agradecerle a esos proveedores por ejemplo áfrica es un proveedor que la verdad yo cuando hice el vídeo el chavo que estaba que nos colaboró se llama ismael le dio un giro inesperado al vídeo porque tiene su propia personalidad y tienen la atención de estarte mostrando las cosas de decirte oye mira esto funciona así esto esto es para esto te conviene más esto inclusive me tocó escuchar que decía en los en los en los crayones me dijo es que es mucho más económico este y sirve mucho más que este que es de marca no entonces ese tipo de recomendaciones son muy buenas porque tú como persona en al menos en el aspecto personal que soy un emprendedor y que tengo mi pequeño negocio eso te ayuda a tener un criterio más amplio de la mercancía que tú puedes manejar y que te conviene ofrecer entonces desafortunadamente y también cómo lo vas a ofrecer al cliente no eso te da una mejor reseña hay muchas cosas que no yo en lo particular desconozco para qué son su utilidad y créanme en el aspecto de las cosas de femeninas pues más porque pues nosotros somos caballeros hay cosas que no tenemos como muy bien el detalle no de esas cositas y hay chicas que te que la verdad te piden ciertas especificaciones el cliente te pregunta y podrá ser papelería podrá podrá ser joyería podrá ser herramientas podrá ser lo que tú quieras pero que tú tengas un plus y sepas realmente lo que lo que es y que el proveedor te diga es una joya no es un tesoro y quiero decirles que hay proveedores que de verdad se toman el tiempo de explicarnos de exhibirnos su mercancía y eso no solamente va a subir sus vistas en su vídeo sino va a subir sus ventas entonces hay muchas veces que yo les va a tocar ver un vídeo muy llano donde estoy solo yo tratando de grabar y tratando de dar una reseña medio reseña porque les digo una cosa como les comentaba ahí ustedes van a notar que hay cosas que no las sé y ahí mismo te las van diciendo y hay veces que yo les voy a dar una pequeña reseña de lo que yo veo visualmente pero proveedores ojo si ustedes quieren tener más ventas yo en lo particular y creo que también los suscriptores esperamos una mejor descripción de todos sus productos y de sus precios no esperen que el canal por sí solo venda o que su servidor les dé las especificaciones porque yo no me dedico a vender lo que ustedes ya tienen un mejor conocimiento si hay un proveedor que esté escuchando o que esté viendo el vídeo ojalá tome esta nota porque hay veces que no nos apoyan al menos las chavas por la pena de salir en el vídeo o por la pena de hablar y pues yo creo que ahí pues ustedes pueden echarnos la mano también a las personas que estamos pues tratando de ayudarles en ese aspecto a mandarnos a alguien que tenga la entusiasmo y que tenga el impetu de grabar con nosotros a su vez y mostrarnos ya vieron el vídeo de Fabi, en el vídeo de Fabi quiero mencionarles que estoy muy contento me sentí muy padre estar con el señor Juan quien nos explicaba de manera pues a su forma la mercancía y la verdad se hace ameno, es intuitivo estar junto a una persona así y que no se sienta cohibido por la cámara o por lo que sea y creo que mis suscriptores la pasan bien viendo esas mercancías y con una descripción bonita bueno, ya no les quito más tiempo, vamos con el unboxing estos son portagafetes, los portagafetes están muy padres como les comento, anduve buscando portagafetes que tienen estas imágenes son portagafetes de Kuromi y de Kitty, de My Melody obviamente de la familia de Kitty este personaje he tenido, no sabes cómo lo he vendido teníamos por ahí una Kitty que era de cristal cristal si es australiano austriaco, perdón de acero Swarovski que la verdad no creíamos que se iba a vender por el precio que la teníamos se fue como agua porque hubo una fanática de Kitty que se llevó inclusive el portarretrato teníamos un portarretrato de Kitty igual con cristal tipo acabado Swarovski y el difusor lo teníamos para, no se queden ahí con la idea el portarretrato lo teníamos en 1100 y el difusor en 900 pues así se fue ahorita Kitty está súper impresionantemente pedida por todas las chicas y Kuromi ni se diga Kuromi creo que es ahorita la más relevante estos costaron 28 pesos cada uno estos te valen la pena cuando tienen esta serigrafía viene con un acabado ahí con relieve muy bonito el tacto ya es la misma consistencia de los otros que les había mostrado o sea en el sentido de que es grueso es resistente y viene muy bien hechecito tanto la correa viene también con el estilo de la Kuromi de My Melody para que aproveches en agregarlos a tu stock estos son un estuche de post-its muy bonitos que traen esta vaquita muy cute y la verdad están muy económicos costaron 56 pesos cada uno es una belleza esto se me hace muy cute y a las chicas les encantan y más cuando vienen así como en sets como tipo cosméticas cosméticos los abres y ahí viene ahí viene todo el despachador ahí se alcanza a ver no los puedo abrir porque traen un protector y eso hace que el cliente pues tenga una más certeza de que están nuevos pero ya te imaginarás son una chulada adquiérelos con el proveedor de este de 530 el local de 530 en mesones y vas a ver que se te van a vender tenemos aquí los los marcatextos de astronauta vienen 6 marcatextos están muy bonitos los colores se me hizo una innovación se me hicieron bonitos los voy a meter como primera vez en mi puesto ojalá igual te sirvan ya te estaré diciendo en algún otro unboxing porque seguramente si se venden los voy a volver a adquirir que tanto se vendieron y como fue si fue un éxito este producto esos nos costaron 48 pesos es un producto muy bonito buena presentación y pues les va a gustar a las nenas o a los peques también ok por ahí una chica me pidió para su niño unas tijeras que no fueran peligrosas y con un acabado era para su nena perdón para su nena este con acabado kawaii están muy bonitas estas son punta chata de plástico y se me hicieron muy bonitas para llevárselas ojalá y le gusten traen una fresita en medio estas nos costaron 15 pesos bien económicas por si te quieres armar de varias piececitas y ofrecerlas bueno esta se me hizo una curiosidad muy bonita una novedad esta bolsita de bolitas están muy bonitas las bolitas te voy a mostrar como vienen se me hizo cute venderlas así el set completito trae muchas bolitas y traen diversos monitos que están muy bonitos para las nenas ahora que entran a la escuela ya ves que este tipo de bolitas pues les sirven a las niñas cuando van las mamás las llevan a la escuela vean que que lindura de cosas se me hacen muy muy padres muy prácticas y la verdad el precio no está tan caro 18 pesos y trae muchas bolitas entonces le puedes ganar ahí el doble y va a ser un excelente producto para tu local hasta se ve padre ahí la bolsita como de sorpresa luego tenemos una novedad que tenía ahí el señor como te decía este juguetito pues cuando yo era niño era la sensación ya los chicos ya no se se deslumbran ya no se deslumbran como antes para mí era una cosa muy bonita el calidoscopio este lo tiene en 20 pesitos me armé de 4 porque todavía puede existir la ilusión de que los niños lo quieran adquirir o las niñas vienen estas en estas presentaciones kawayanescas tenemos el flamingo la jirafa y los carritos y por ahí me falta otro déjame ver si lo tenemos por acá este es como un unicornio muy bonito estos están muy padres es una diversión igual los niños cuando van ahí al puesto pues les va a llamar la atención y seguramente se lo van a llevar estos están en 20 pesos cada uno y pues es una novedad para que los cheques ahí y los agregues en tu stock mercancía luego seguimos con la onda de los BTS estos muchachos esta banda de K-pop como ustedes saben es súper popular yo pensaba que ya iba a estar por por un poco decadente decadente perdón la onda de los BTS pero pues estos muchachos la verdad es que siguen motivando a las nenas a comprar su mercancía porque a donde quiera que voy y a donde quiera que pongo mi puestito pues las niñas me preguntan que si tengo algo de BTS hasta inclusive los niños estas plumas están padrísimas vean prenden he visto la serie de estas plumitas pero no las había visto así dije las voy a llevar porque seguramente les van a encantar que prendan estas cositas son bastante buenas en el sentido de que pues no la verdad no pasan de moda siguen siendo comprables BTS sigue siendo muy vendido nos costó la serie en 84 pesos déjenme ver si por ahí me faltó alguna según yo no según yo nada más venían esas pero a ver vamos a ver déjenme ver sí aquí está nos faltaba este como osito blanco vean que parece ilumina como es el más blanco ilumina más y están padres por ahí falta un personaje que es el de la galletita pero pues bueno creo que ese personaje siempre tiene ese problema nunca está siempre está desaparecido igual para que lo chequen 84 pesos la serie luego tenemos esta pluma que desaparece con el fuego tú escribes y le pasas por abajo el encendedor y se desaparece está muy padre se me hizo una niña me pidió estas por eso pensé en ella y se las llevé porque me preguntó que si se las podía conseguir dije que por supuesto que íbamos a hacer todo lo posible y pues veo miren aquí están vienen muy bonitas tienen anda ahí este la verdad es que no sé qué tipo de productos sea japonés o chino pero pues la verdad es que se me hacen muy bonitas sus sus este su serigrafía te comento estas como te estaba diciendo se borran con el encendedor son térmicas y la y también con tu goma creo que las traen aquí su gomita déjenme observar si la traen aquí abajo es una goma blanquita y son térmicas estas costaron 75 pesos entonces este de todos modos este suscriptoras si ustedes llegan a ver que yo varía en los precios sería bueno que lo confirmen ya con el proveedor porque luego yo me me equivoco por las las notas luego digo hay veces que no ubico bien los 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 precios o me vaya yo a equivocar pues no haya haya mejor certeza ya ustedes checándolo además de que los precios suelen actualizarse no siempre son los mismos de un día para otro a veces cambian a lo mejor diferencia de pesos no pero pues si si varía un poquito entonces más bien no se fíen mucho a lo que yo digo a veces en los precios confirmen pero esto les sirve más que nada para pues tener una idea de cuánto cuesta el margen del producto del costo de cada mercancía del proveedor entonces bueno vamos a continuar estas son otra de las cosas muy fashion que la verdad se me hacen muy cute ofrecer en mi puesto como ustedes saben son las la serie de plumas de kuromi yo la verdad estaba pensando ofrecerlas en ofrecerlas en bolsita completa así cerrada no sé si también me salga también venderlas por separado pero la verdad es que están muy bonitas así con la bolsita y todo se me hace muy cute ofrecerlas estas tienen un costo de 110 pesos vienen algo elevadas es de .5 la pluma pero vale la pena te voy a decir porque el personaje es icónico el acabado de la pluma y el portapluma está muy bonito y sobre todo que es punto fino y se va a ver muy padre cuando las chicas la utilicen en su en su en su en su oficina o haciendo lettering o jugando o inclusive dibujando con ella o escribiendo y pues te digo tiene esta gama de diversos estilos de de kuromi pues esas están en 110 y espero realmente te sean una opción yo en la partícula las compro por la por la muñequita que tengo mucho mucha tiene mucha popularidad ahorita kuromi pasamos con la siguiente este es un producto muy bonito ya lo hemos mencionado creo que lo subí en el anterior unboxing son reglas de agua con con brillantitos estas reglitas pues ahora sí que las agarro igual por la misma serie my melody y pum pum purín costaron 24 pesos cada una te recomiendo que si tienes un puestito como el mío igual ya lo sabes y para la gente que no lo no lo sabe no las pongas al sol se evapora el agüita se sale no sé cómo rayos pasa eso pero es que es muy de cuidado estas reglas con el tema del sol se te van a vender bastante bien esto de que brillan y que se mueven eso les cautiva mucho a las niñas bueno para que las tengas en opción 24 pesos cada una luego seguimos con la onda de mis amigos de BTS estos sellos los adquirí más que nada por los personajes y como te digo siempre tienen mucho auge de BTS siguen no siguen sin pasar de moda espero que les agrade este tipo de mercancía yo supongo que sí porque me los han pedido y tienen un costo de 16 pesos este set de anillos traer ahí su cajita para que puedas mojar el anillo y diferentes rodillos de sello con sellitos y su rodillito muy bonito está muy cute vamos a seguir ah esta se me hizo muy bonita es una goma de paleta viene como mordida está muy linda y esta tiene un costo de 11 pesos igual es una novedad ahí para agregarla en el en el stock luego tenemos estos sacapuntas que nunca están pasados de moda son como diría el señor Juan de ahí del proveedor de Fabi son atemporales estos tipos de de sacapuntas son muy bonitos a todas las personas ya sea jóvenes mamás y niñas les encanta a todas las edades he visto que me han comprado mamás estos sacapuntas para su oficina o para para llevárselos personalmente estos tienen un costo de 17 pesos cada uno igual se te van a vender con con la onda de la sirena de la starbucks y seguimos con estas pulseras estas plumitas perdón estas plumitas están muy bonitas vean chequen son plumitas giratorias son de hello kitty y de doremont están muy bonitas yo lleve a doremont para los niños y a kitty para las niñas costaron 20 pesos cada una son una cosita hermosa kitty de verdad se va a vender bastante te lo digo porque las niñas que tengo fanáticas de kitty se las llevan sin pensarlo ni siquiera preguntan por el precio ellas lo que sea de kitty se lo llevan y pues mis clientitas van a estar contentas con estas plumitas que les llegan luego me gustó este sacapuntas viene un poco caro si es el sacapuntas de rilakuma porque el costo bueno no de hecho no viene muy bien viene en 70 pesos es un sacapuntas con con rodillo para que gire y tú le saques ahí dejes tus tus lápices bien bien finitos con su puntilla bien bien hechecita o sea de verdad está muy bonito la serigrafía de este rilakuma el osito está muy bonito y para la oficina te lo quieres llevar se va a ver muy cute este te digo está en 70 yo pensé que estaba un poco más caro no viene bien económico y también una innovación para tu tu stock continuamos con plumitas como te digo estas siempre tenlas presentes en tu negocio sobre todo las que traen cosas colgando como plumas no sabes como la verdad se las llevan a las niñas les encantan este tipo de cosas esta trae una estrellita de plástico que está muy bonita y esta trae una mariposita vienen diferentes estilos traigo las de plumitas y traigo estas del pulpito el pulpito príncipe están muy lindas estas costaron 12 pesos cada una el margen el margen de venta es bueno te digo no es mala onda pero le puedes ganar un poquito más a esto porque nunca dejan de pasar de moda y vale muchísimo la pena déjame las pongo acá luego pasamos con estos scooters vean que hermosos están estos scooters la verdad es que están super super cute es como un dinosaurio medio este medio kawaiianesco y a la vez pues muy bonito muy 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 curioso estos costaron 20 pesos cada uno esto si es de cuidado para las las nenas que son chiquillas lo particular pues es como para la oficina para abrir sobrecitos o hay una onda ahí que quieras cortar algo es retráctil entonces este este muy bonito la verdad es que te va a gustar vamos a seguir este es otro tipo de plumas que la verdad se me hizo más bien perdón son portaminas que se me son muy bonitos sobre todo por esta onda de los de estos changuitos kawaiianescos esas tienen un costo de 12 pesos cada una y tú le puedes aquí trae amarradito su su colije para que no se caiga o no se vaya a jalar ampliamente recomendables también un producto con buena ganancia y pues espero te gusten están muy bonitos los changuitos que opinan vamos a continuar tenemos acá de este lado estas plumas que te digo que son de innovación ahí tenemos a los tres personajes principales pum pum purín my melody y esta kuromi esas nos costaron 10 pesos cada una vienen a muy buen precio a diferencia del set de kuromi son retractil y son punto fino están muy bonitas para que las agregues también ahí y te digo ahorita kuromi está muy explotada en precio y en ganancia y la puedes vender bastante bien vamos a continuar este es un set de gomitas que se que están están cute están kawaiianescas igual se me hacen muy bonitas versátiles para tu negocio porque siempre se compran las gomas esas las tenemos en 25 pesos cada una y digo se venden por sí solas están cute bueno ese es cuanto el tema ah me faltó esta esta es una pluma de tipo soda o de cuba vean que bonita está no la había visto ya ahorita que la voy viendo en contra luz trae hasta inclusive sus hielos a ver si se puede ver mejor a ver cámara ayúdame por favor ahí está que bonita trae sus hielitos su limoncito ahí adentro esta costó 12 pesitos la verdad es que está muy bonita y muy muy buena opción para también para que las las ofrezcas de este lado tenemos un sacapuntas con goma ven aquí trae su gomita está muy bonito este 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 sacapuntas muy cute la gomita está súper súper linda aquí está su sacapuntas este tuvo un costo de 17 pesos es una barra de chocolate está hermoso el sacapuntas y es está bonito que te ofrece ahí también la gomita lo vamos a meter para ver qué tal se vende si se lo llevan rápido hay mucha gente que luego ve el puestito así como nosotros vamos a grabar y un buen de cosas y no saben ni cuál pero hay gente que es bien curiosa y detecta este tipo de cositas ahí y se las lleva entonces ojalá y de verdad le sirva bastante estas recomendaciones esto es lo nuevo que traemos para papelería kawai por ahí pasé con mis amigos de áfrica y adquirimos este este bonito libro es para hacer bocetos con lápiz una chica me lo pidió por si ustedes quieren agregarlo a su lista el precio debe de estar en el vídeo de áfrica chequenlo ahí lo menciona él de hecho Ismael dice que es un libro para hacer bocetos les va a encantar y espero que les sirva también se los lleguen a pedir mucho lo que es este libro bueno este tipo de libreta para hacer bocetos y el negro el magic world que teníamos ahí que lo ofrecemos bastante se venden como agua ofrezcanlo con las plumas de pastel y van a ver qué tal los resultados y nos llevamos por ahí tuvimos éxito con estas plumas porque les digo hay muchas niñas que tienen una onda ahorita con el anime y pues estas son de nuevo las metemos de cajón no compramos muchas piezas porque no queremos también que se nos queden ahí estancaditas porque son cuentadas nuestro público de anime pero sin embargo si van entonces estas plumas te digo es una opción ven con el llavero traen dos plumas y traen sus repuestos y viene muy bonita la serigrafía y son pareciera que son como originales yo digo que si son originales se ven muy bien son de One Piece esta serie está en Netflix para que la cheques y te late el anime está humorística y muy bien entretenida bueno también el precio lo vas a ver en el video de África ya sea en la parte 1 o en la parte 2 este fue África y el anterior es el del 503 en mesones para que lo cheques ahí te menciono su domicilio que es la plaza mesones local 530 entrada por Pino Suárez y ahí están sus teléfonos 55 65 39 21 34 55 39 76 13 y 10 tienen Instagram Facebook y Whatsapp y en el caso de África déjenme pasarles la nota África está ubicado en Plaza 123 mesones y Pino Suárez local B12 y B13 ahí están sus números de Whatsapp 55 47 73 90 64 y 55 66 89 15 44 vale no hacemos omisión de los proveedores luego vamos a pasar con este proveedor que lo encontramos justamente ahí en Plaza Churumbela cuando estábamos haciendo el video de Fabi por ahí nos encontramos unas cositas lindas también lo vamos a grabar ya próximamente estaremos subiendo más contenido de él es laminado TIC en acero y rodio y laminado aquí están sus direcciones su dirección es Argentina número 37 locales A56A Colonia Centro y sus teléfonos te voy a mostrar lo que compramos mira la mano de Fátima que como te decía en todos los videos de acero y toda esa onda nos costó 25 pesitos viene muy bonito el oro laminado ven que lindo brilla y trae su piedrería muy muy cute trae broche de mariposa y se me hacen bonitas curiosidades para que cuando vayan al puestito pues ahí las adquieran y también compramos este otro parcito y este otro vean que hermosos están brillan bastante bien esto se pareciera que son una flor o es una estrella y estos son unos tipos de diamantes estos costaron los dos 20 pesos y también son de mariposa son muy bonitos próximamente vamos a subir sobre este proveedor más mercancía te digo cada proveedor pareciera que es el mismo material pero su mercancía es muy distintiva entonces ya lo verás con el paso de los videos vamos a continuar compramos más no sé si recuerdas no sé si recuerdas el anterior unboxing es con esta chica de no sé si recuerdan a Valery Toys Valery Toys está en la calle de 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 Girón si es calle Girón Callejón Girón y el teléfono aquí está 55 18 33 86 28 te voy a recordar con que la subí en el unboxing anterior compramos esta serie por cierto ya la vendimos esta apartada esta serie es de Hello Kitty versión Gala en el anterior unboxing la vas a ver y pues bueno la saqué para que veas con quien cuando la subimos en el anterior unboxing con ella compramos varios llaveros en el anterior unboxing ya se vendieron y fuimos a adquirir más te presento a los que compramos que consideramos que tienen mucha mucha este venta como te digo ahorita lo que más se está ofreciendo es Kitty vean que hermosos llaveros estos llaveros de verdad no dejan de ser vendidos y adquiridos por los niños y las niñas están en 30 pesos de manera de menudeo y si quieres adquirir la docena te cuesta 28 pesos con ella entonces yo creo que te conviene que te lleves los 12 por 28 pesitos muy buena opción y pues creo que Kitty fue la ganadora como de costumbre en ventas y pues mientras nos siga nos siga pues siendo pedida por las chicas la vamos a seguir trayendo para que vayas conociendo lo que nosotros más o menos ofrecemos como pequeños emprendedores de negocios de papelería y de joyería bueno vamos a seguir mira estos estas pulseras las adquirimos con Fabi aquí vienen los precios ahorita los voy a decir de todos modos espero te haya gustado mucho este video te digo Fabi es un proveedor que ya le habíamos comprado nos damos el lujo de decir que es la primera vez que se sube a YouTube porque nadie lo había grabado y es una mercancía que te digo está hecha no hay nada más bonito que nosotros hagamos nuestra propia mercancía y ella es su caso ella todo el tiempo está haciendo su mercancía en su local la verdad es una mujer muy emprendedora muy trabajadora que motiva y que aparte de eso pues su mercancía es muy original entonces pues aquí verás algunas pulseritas que compramos ahorita anda muy de onda el material de Fimo y está muy bonita vean este es acabados pasteles para las niñas nos llevamos por supuesto a Kitty esta pulsera a diferencia por ejemplo de Cocoro pues como te decía cada proveedor tiene su forma distinta de proyectar su mercancía cada quien tiene su estilo y yo creo que bueno esta está muy padre para la cuestión de cada uno nosotros nos llevamos lo mejor de cada proveedor y todos tienen muy bonita mercancía las personas que hemos grabado todos todos sin excepción alguna Fabi Cocoro novedades y regalos David África Papelera Sánchez pues todos ahora sí que cada quien tiene sus precios y su gama de productos en el caso para vender y que igual te pueden gustar también y ofrecerlas ella es Fabi excelente excelente mercancía hecha a mano nacional y pues muy bonita original 5 pulseras en 35 cada una y la del ojo blanco en 50 y la dije de niña en 80 si tienes alguna duda confirma siempre con el proveedor nosotros no tenemos los precios siempre al día ellos siempre están cambiando sus precios y eso pues tienes que checarlo previamente en el whatsapp con ellos vamos a pasar con el siguiente proveedor estas pulseras están muy bonitas también bueno vamos a seguir con el video aquí nos queda un proveedor más bueno este proveedor lo descubrí porque yo andaba caminando ahí en la por la calle de ahorita te voy a decir este proveedor que es Saga Games tiene varios productos importados y juguetes tiene series de anime muy padres que la verdad yo desconozco los nombres son muy malos para manejar los nombres de anime y están ubicados ahí en República de Bolivia topamos con con un bonito personaje que es Totoro lo voy a mostrar está divino este Totoro la neta es la sensación Totoro se me hizo padrísimo es una versión de Totoro en termo vean que bonito está es una cosa muy cute muy divina el precio de este termo digamos que si es un termo viene muy bien hechacito está muy lindo costó 140 está hermoso espero realmente te sirva él te digo lo vamos a tratar de grabar también de hecho ya me dijo que si lo podíamos echarle un video a su mercancía por supuesto que si lo voy a contactar para ver que día voy es muy reducido el lugar donde él está porque te digo no es un local no es un mercado es como una entrada de 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 departamentos creo que ahí también sirve como para bodega para la para los para los las personas que igualan su mercancía está padrísimo el totoro hay dos totoros uno sonriendo y uno como tímido yo tengo yo agarré el que estaba sonriendo y te digo costó 140 pesos ahí está el teléfono por si gustas que mandarle un whatsapp te mande lo que tiene te digo tiene posters de bts posters de anime tiene series completas de animes tiene llaveros está en 140 y enfrente de él así en el enfrentito en el otro en el otro portón de la puerta digamos está un familiar de él que maneja llaveros y ahí con él compramos llaveros diademas y cintas vamos a ver bueno aquí están las diademas estas diademas tuvieron el costo de 35 pesos cada una están 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 este cutes para las chavitas se me hicieron muy bonitas son de marca tienen ahí una marca que es Chanel y Louis Vuitton espero les agrade luego adquirimos los llaveros aquí hay algunos llaveros que cuestan 35 y otros 40 nada más hay uno de 40 que creo que fue el de el de Kitty que se nos hizo muy bonita esta Kitty está muy padre es parecido a los que maneja nuestro proveedor también la otra proveedor de 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 pero bueno esta versión la encontramos y nos gustó también le dimos opción y bueno luego agarramos varios de los de anime te digo ahí ellos manejan algunos de anime son personajes que realmente no conozco porque te digo no soy tan tan este no es lo mío el anime pero que se me hicieron padres para para meterlos en el local en el puesto y este es por ejemplo de Harry Potter que también está muy bonito está padre adquirimos también estas digamos que como pañoletas que son también para el cabello son sujetadores te doy la opción de que las puedes usar como en el cuello también son bonitas estas estas cintitas costaron 35 pesos compramos dos y te digo aquí van a salir los llaveritos que te digo vean que bonitos están ahí hay algunos personajes también este está muy bonito aquí me gustó porque las letras vienen en diversos colores y viene muy este muy bonita la kitty viene muy hecha cita muy bien hecha cita y pues básicamente pues eso fue todo te agradezco que hayas estado a lo largo del video conociendo nuestra mercancía checando nuestro unboxing espero que la pases muy bien este fin de semana y te sigo mandando muchos saludos estimados suscriptores y suscriptores random les mandamos un abrazo muy fuerte gracias la calidez gracias el apoyo y vamos a seguir subiendo más contenido pues espero que la hayas pasado muy a gusto viendo nuestro nuestro video con nuestra mercancía que compramos y pues bonita noche nos seguimos viendo y no dejes de comentar de compartir y si ya te suscribiste pues bienvenido de nuevo a la comunidad random y si no pues danos la oportunidad de seguir subiendo más video a través de tu suscripción bonita noche y muchas gracias